Me pregunto qué animal sería si fuera un animado. No me importaría ser un gato o un erumpent. Lo más grande que tu edicto invocar fue una simple... ...un grupo de mariposas, si no recuerdo mal. Me había puesto los zapatos buenos cerca del invernadero para volver a la escuela y me olvidé las botas. Un despiste. Que yo me enteré. ¿Había una rata en tus botas de agua? Pensaba que era una rata muy grande, pero se asomó por la bota y era un escarbato. Un escarbato es mejor que una rata. Las ratas deberían morir. ¡Qué horror! Las ratas son muy inteligentes. Diría que casi como nosotros. ¡Tonterías! Salvo que hables de ese de segundo que anda siempre cubierto de plumas. En cuyo caso estaría de acuerdo contigo. Un escarbato en una bota de agua. ¡Qué raro! Pensaba que solo iban a por cosas brillantes. Bueno, llevo un canad de la suerte ahí. ¿Un canad de la suerte? Por favor, dinos por qué es de la suerte. Bueno, siempre que llevo mi canad de la suerte encuentro algo útil. ¡Qué emoción! El otro día, Arthur Six intentó invocar una almohada y terminó con un erizo. Dudo que sea cómodo dormir sobre un erizo. Los metamorfomagos no son comunes, ¿no? Para mí, las transformaciones son fáciles. Supongo que algunas mentes son más aptas para ello que otras. Intenté transformar el pergamino en una manta porque quería echarme una siesta. De no haberse prendido fuego, habría ido bien. La transformación humana es peligrosa. Charlotte Morrison acabó en la enfermería el año pasado porque se quedó con orejas de zorro. A mí me parecía una mejora. Mi hermano causó muchos problemas en clase de la profesora Wisdom en la escuela. Movía la varita mientras soñaba despierto y le transformaba el libro en escarabajo a alguien. Pensaba que tu madre era maja. Sí, pero mi hermana pequeña ha provocado todo este lío. Odio a las hermanas... Perdón. No pasa nada. Pero, ¿por qué te enviaría tu madre un vociferador? Parece bastante... extremo. Exacto. Es por mi hermana pequeña. Le gusta jugar con lombrices. La última vez que fui a casa, le conseguí algunas. Tu hermana parece un encanto. Es la peor hermana del mundo. Le doy lombrices y de repente tenemos orklums. Mi madre está furiosa. Vaya. Los orklums pueden ser horribles. Y se propagan rápido. Se cargan un jardín en un día. Vale, profe. Eso es exactamente lo que pasó. Destruyeron el jardín casi de un día para otro. Puedes llamarme profesor. Qué gracioso. No sabes lo vergonzoso que fue que apareciese un vociferador delante de todo el mundo. Las chicas estaban comentándolo en los baños, así que habrá sido... memorable. Saber eso me ayuda mucho. Gracias. Seguro que Garlick puede sugerirte algo al respecto. Al menos, solo son orklums. ¿Solo orklums? Bueno, es un decir. Mi tía una vez tuvo una infestación de bandimuns en la madera del suelo. No sabes la peste que echa eso. Lo de los orklums es un fastidio. Pero seguro que habrías recibido más que un vociferador con, no sé, una tentácula venenosa. Por curiosidad, si me cortaran la pierna, ¿me dirías que tengo suerte de conservar la cabeza? Ah, recuérdame que no hable de mis problemas contigo. Es un resultado lógico, la verdad. Un exceso de lombrices es normal que atraiga a Ork. Ya, sí. Sabemos que a algunos nos gusta la herbología. Adiós, amiguitos. Hasta la próxima.